Abro la ventana pa' que entre el sol Pero eso no reemplaza tu calor Nada es igual desde que no estás Son cosas que matan lento en realidad Me siento a escribir sobre lo que pasó Más de un año y pico todo sucedió Pero duele igual como si fuera ayer El relato y el recuerdo son tan cruel Pero son cosas que nunca hablo con nadie Nadie, tu nombre duele Pero no existe más nadie, nadie Tantos recuerdos, tantos momentos Te juro que una y mil veces yo me arrepiento ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? A veces me pregunto si me pensaras Quisiera que vuelvas pa' que tú me expliques ¿Qué no pasó? La promesa de por siempre junto, junto Dime dónde quedó Duele tu ausencia y la creencia Que siempre sentí tan esencial tu presencia Equivocado, estuve a tu lado Ahora que estoy solo tanto he madurao ¿De qué me sirve todo lo material? Si me siento solo, no sé qué pensar En la oscuridad, empiezo a escuchar Voces del pasado que me atormentan Abro la ventana pa' que entre el sol Pero eso no ha borrado el dolor Y no existe perdón en mi condición Pero alivia que te cante esta canción Era el final y no me di cuenta Ni siquiera miraste y eso me revienta El amor de mi vida y no hay quien lo desmienta Ocho es que no olvido siempre tengo en cuenta Pero ¿sabes qué? Te dejo marchar Solo me dejaste y eso no va a cambiar Siempre vivo en guerra una batalla mental Estoy muerto en vida, ya no me siento igual Quisiera que vuelva pa' que tú me expliques Que no pasó La promesa de por siempre Junto, junto, dime dónde quedó Duele tu ausencia y la creencia Que siempre sentí tan esencial tu presencia Equivocado, estuve a tu lado Ahora que estoy solo, tanto he madurado Abro la ventana pa' que entre el sol Pero eso no reemplaza tu calor Nada es igual, desde que no estás Son cosas que matan en tu realidad Pero son cosas que nunca hablo con nadie Nadie Tu nombre duele, pero no existe más nadie Nadie Ohh Ohh Ohhh Ohh 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 Gracias por ver el video.